El patio central del Congreso del Estado recibió la visita de exfutbolistas, exalumnos y familiares del sacerdote José Rosario Ramírez Mercado, a quien el Congreso del Estado le entregó un reconocimiento postmortem por sus aportes a la cultura, el deporte y la literatura. El padre Chayo, como era conocido, fue el capellán del Estadio Jalisco, donde durante decenas de años realizó oficios religiosos previo a los partidos de fútbol del Guadalajara Atlas, UDG, Jalisco y Nacional. También fue secretario particular del Cardenal José Garibi. A la par de su oficio religioso, el padre Chayo fue caricaturista, poeta y maestro de decenas de generaciones de seminaristas. Raúl Willy Gómez, delantero de las Chivas, entre los años 1968 y 1981, explicó que fue un consejero de futbolistas. Y él fue parte importante de muchos, de muchos personajes políticos, de la iglesia, seminarios, aquellos paseos que hacía a Temajac de Virzuela, los Semanas Santas. O sea, él pugnaba por la unión de los deportistas. José Luis Talento López, exjugador del Atlas Nacional Pumas y San Diego Toro Soccer, también expresó que el padre Chayo mereció en vida un reconocimiento como el que le hizo el Poder Legislativo. Está bien sencillo, en una palabra, es de los hombres ilustres de Jalisco y de todo México, porque fue el pionero en las lídes de pastoral católica del deporte. La diputada de Morena, María Padilla Romo, quien promovió el reconocimiento, resaltó la valía del padre Chayo. Quienes lo conocieron dicen que era enriquecedor estar cerca de él. Yo tuve la fortuna de conocerlo, pero quienes eran más cercanos dicen que incluso siempre estaba dibujando los rostros de las personas que estaban sentadas a su alrededor mientras daba una charla amena y consejos y guías bastante interesantes. También hay que decirlo, fue guía en muchas tomas de decisiones a personas que ahora sí que estaban en cargos de poder, no solamente en el Estado, sino también en toda la República. El reconocimiento post-mortem fue recibido por María José y Teresa Gutiérrez Ramírez, sobrinas del padre Chayo. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Cadáver 44, Ignacio Pérez Vega.